Hola amigos, el día de hoy vamos a cubrir una variante súper interesante y muy común entre jugadores de club en la defensa siciliana quizás una de las más comunes porque es muy dinámica, la siciliana del dragón acelerado vamos a decir cuál es la diferencia con la siciliana del dragón normal y sobre todo el secreto de sus tres amenazas que son el hilo conductor de las primeras 10 jugadas de esta variante y nos va a permitir entender todas las sutilezas y complicaciones que parece que surgen parece complicada pero después de explicada no lo será para ninguno de ustedes por cierto el video tiene un bonus y luego vamos a ver cómo evitar con blancas esas tres amenazas y cómo quedar en una posición bastante interesante que es esta que tenemos en pantalla que vamos a cubrir en próximas entregas entonces a partir de ahora vamos a comenzar sin más preámbulos la siciliana del dragón el dragón acelerado surge cuando el negro en lugar de hacer D6 y en esta posición plantea la jugada caballese D6 ojo, ahorrándose el tiempo con ese peón que va a ser clave y luego hace la jugada G6 entre grandes maestros se supone que este orden tiene un pequeño defecto se supone que es que el blanco puede plantear la jugada C4 que la llaman estructura maroxi de verdad es una posición totalmente jugable pero debo decirles algo C4 es la jugada más común en partidas de maestros acá con 6.000 partidas por 4.000 de caballos C3 pero si cambiamos estas estadísticas a partidas online por ejemplo jugadores de 1.600 o menos la jugada más común es caballo C3 con 27.000 partidas y solamente 2.000 partidas tienen C4 podríamos decir que C4 es una jugada totalmente extraña a niveles de menos de 1.600 en partidas online y si le añadimos más rating y ponemos solo partidas online de todas formas con mucha diferencia caballo C3 es la jugada más común con 311.000 partidas en todo el universo de partidas online y C4 es la segunda con 92.000 es decir la jugada más común y la que tenemos que estudiar si queremos jugar la asesina del dragón acelerado es caballo C3 además si somos blancas y queremos enfrentarla de forma agresiva también deberíamos hacer caballo C3 la jugada C4 plantea una lucha más estratégica continuamos acá el negro hacia tu IG7 presionando el caballo y el blanco lo defiende con una jugada de desarrollo y las negras casi siempre ejecutan estas 6 primeras jugadas seguidas de enroque entonces a partir de ahora vamos a ver cuáles son esas 3 amenazas de las que yo estoy hablando primero supongamos que el blanco quiera hacer el famoso ataque yugoslavo por cierto se parece mucho al ataque 150 que es un video de mi canal que les recomiendo lo pongo aquí y les recomiendo si no lo han visto que lo vean para las blancas de cómo jugar el ataque 150 o cómo atacar el fianchetto bueno sin desviarnos más supongamos que el blanco quiera hacer la jugada fila C3 este sería un error común entre jugadores de menos 1600 muy poco común a otros niveles que sería hacer la jugada dama de 2 es la tercera jugada más común entre jugadores de menos de 1600 pero es un error porque entre otras cosas va a permitir la jugada caballo G4 que es la primera amenaza del negro el negro también podría enrocar y después del enroque largo hacer también caballo G4 eliminando al alfil de E3 que es la pieza más importante de las blancas porque ese es el alfil que quieren usar para intercambiarlo por el alfil de G7 que es la pieza más importante de las negras que se supone que es un dragón en esta diagonal o por lo menos el que le da nombre a la siciliana del dragón la siciliana del dragón se basa en fianchetar ese alfil tanto el dragón como el dragón acelerado entonces el primer error que pueden cometer las blancas o la primera amenaza que tienen las negras es llevar el caballo G4 esto es fácil de entender y fácil de evitar aquí hay un dato sumamente interesante en partidas online la jugada más común en esta posición es F3 que es una imprecisión y eso es porque el negro aparte de caballo G4 tiene dos amenazas más que ya vamos a explicar de todas formas la segunda jugada más común es alfil C4 y la tercera jugada más común la que vamos a cubrir es dama de 2 la mejor jugada de la posición es alfil C4 también ya la vamos a cubrir entonces si el blanco hace F3 nosotros hacemos en rock casi siempre los jugadores de dragón acelerado van a hacer estas 7 primeras jugadas contra todo y después de hacer estas 7 primeras jugadas van a levantar la vista y van a ver que ha hecho el blanco y en base a eso lo más probable es que dependiendo del nivel que la juegue el blanco haya cometido alguna imprecisión y puedan aprovecharlo con alguna de las 3 amenazas ya sabemos que una es caballo G4 ahora vamos a ejecutar una de las otras dos la jugada más común en esta posición es dama de 2 lógica evitamos caballo G4 y ahora queremos hacer en rock largo alfil H6 y H4 H5 el ataque Yugoslado que suele molestar mucho pero el ataque Yugoslado no es efectivo jugado en este orden contra el dragón acelerado porque el negro que es la característica no hizo D6 dejó el pedón en D7 y ahora en un solo tiempo lo lleva D5 esta es la segunda amenaza y quizás es la principal amenaza estratégica ya que contra un ataque de flanco que quieren hacer las blancas el negro abre el centro generalmente en la siciliana cuando las negras logran hacer D5 están bien los jugadores sicilianas saben esto y además acá lo hacen con el rey blanco todavía en el centro y con un alfil muy potente porque ahora el blanco va a tener que comer y abrimos la diagonal del alfil y por ejemplo la mejor jugada del blanco aquí es intercambiar los caballos pero ahora ya no pueden enrocar largo porque le hago dama por A2 tengo una buena presión en D4 se intercambian los caballos aquí como de dama y quedo con una buena presión en B2 logré despejar la diagonal del alfil y hay una pequeña trampa si el blanco hace alfil H6 capturo el peón de B2 pero no estoy amenazando la torre que estoy amenazando alfil C3 ganándome la dama bueno también está amenazando la torre aquí el negro está ganado entre otras cosas porque el rey blanco está en el centro y logramos abrir el centro y ya las negras están enrocadas y por ejemplo tácticas como estas surgen de haber hecho bien las cosas de que el rey está más seguro entonces bueno aquí el negro está un poco mejor en partidas online las negras ganan hay 60% de partidas con esta jugada el 61% de partidas con esta jugada y el Stockfish da una ventaja de más 0,6 de menos 0,6 diríamos porque es a favor de las negras a las negras o da menos 0,6 de valoración en la posición entonces el otro error que pueden cometer las blancas es precipitarse en hacer el ataque yugoslavo 150 como lo quieran llamar plantear este setup y permitir el contragolpe central D5 después de hacer D5 las negras toman el control de la posición abren la posición con el rey blanco en el centro y abren la gran diagonal del alfil entonces Andrés está bien estoy de acuerdo contigo en todo pero qué pasa si el blanco hace alfil C4 me pueden preguntar Andrés está perfecto pero qué pasa si el blanco hace alfil D4 y evita D5 bueno alfil C4 bueno nosotros igual enrocamos y ahora las blancas no pueden hacer dama D2 porque ejecutamos la primera amenaza que habíamos dicho que teníamos estratégica o el primer plan por llamarlo de alguna manera que es la jugada caballo G4 y quedamos en una posición muy buena el alfil no se puede retirar porque pierde el caballo D4 hemos despejado la diagonal del alfil y si nos ganamos ese alfil la posición está estratégicamente ganada no estoy exagerando ese alfil es una pieza clave en esta posición vamos a tener pareja de alfiles pero además vamos a eliminar a la pieza que podría intentar neutralizar nuestro gran alfil porque los jugadores que plantean asesinar a dragón insisto quieren financiar el alfil y hacer mucho daño en esa diagonal entonces bueno Andrés está bien pero el blanco va a evitar D5 y también va a evitar caballo G4 y listo se acabó ¿no? no ahora tenemos la tercera amenaza la tercera amenaza de las negras en la siciliana del dragón acelerado consiste en hacer la jugada dama B6 nótese que para que esta jugada sea efectiva tenemos que estar enrocados ¿en qué se basa esta jugada? bueno primero tiene una amenaza en B2 muy clara pero luego presiona el punto D4 donde es un punto donde coinciden mucho las piezas negras y en tercera instancia tiene otra virtud que es que el blanco hizo F3 y el alfil de E3 está desprotegido entonces ahora jugadas sólidas del blanco como caballo B3 defendiendo el peón y quitando el caballo no existen porque hago dama por E3 o intercambiar caballos tampoco funciona tratando de resolver uno de los problemas de la posición que es el caballo en D4 que está muy apuntado por las piezas no funciona porque tengo dama por E3 aquí intermedio luego recupero el caballo y me gane una pieza entonces ¿qué le queda a las blancas? bueno al blanco le queda dos opciones puede hacer un descubierto con el caballo en F5 donde defiende su alfil o puede intentar defender el peón de B2 vamos con la primera opción les dije que para que la jugada dama B6 fuese efectiva tenemos que estar enrocados es por esto porque contra caballo F5 ya tenemos el alfil de G7 defendido y ahora podemos hacer dama por B2 y quedan los dos caballos blancos atacados pero además el problema es que uno de los caballos no lo vamos a capturar con hack es decir él puede hacer caballo por G7 tratando de defender un caballo y luego salvar el otro pero ahora yo le hago dama por caballo hack intermedio y además si ataca mi dama puedo capturar el alfil van cayendo las piezas blancas como frutas maduras y este también puede caer porque está atrapado entonces bueno aquí lo voy a intentar salvar pero ya tenemos pieza de ventaja y mucha mejor posición tenemos este hack muy potente menos 9 nos puede dar el stock fija aquí entonces aquí ganamos la partida aquí en partidas online después de caballo F5 mala y dama por B2 el negro gana el 88% de las partidas y podemos decir que debería haber ganado el 100% jugando preciso pero recuerden estas son partidas de blitz pero que es una posición muy buena para las negras entonces caballo F5 a pesar de que parece poderosa disculpen si estamos enrocados no es una jugada que nos preocupe porque el arfil está defendido y tenemos la amenaza en B2 entonces que puede hacer el blanco que no sea caballo F5 bueno necesita defender el peón de B2 la jugada más común en esta posición y es la mejor es arfil B3 pero ahora tengo una táctica que tienen que dominar mucho los jugadores de dragón que es la jugada caballo por E4 un descubierto descubriendo a su arfil va a ir a la redundancia apuntando a la casilla de 4 que ya estaba apuntada por dama y caballo y ahora si el blanco captura es muy importante aquí este detalle capturar de arfil para no quedar clavado no autoclavarnos porque si capturamos el caballo ese caballo va a quedar clavado la posición puede ser un poco desagradable pero después de arfil por D4 realmente el blanco debería cambiar arfiles y tenemos lo que llamamos un peón neto de ventaja sano el blanco no tiene ninguna compensación a cambio del peón es verdad que contra caballo por E4 el blanco tiene una jugada intermedia interesante que es caballo D5 tratando de desviar nuestra dama de la diagonal y de la presión en D4 pero cualquiera de ustedes por deducción podría sacar cuál es la mejor jugada del negro aquí defendemos la dama ganando un tiempo el tiempo es un factor muy importante posiciones tan agudas dama 5 jaque y cuando el blanco defiende a su rey con C3 salvamos nuestro caballo es verdad el blanco puede recuperar el peón haciendo caballo por C6 buena y caballo por E7 jaque pero esta es una posición donde el negro está bien porque a pesar de que hay igualdad material las columnas centrales están abiertas y el rey blanco todavía está en el centro y bueno el negro gana un buen porcentaje de partidas aquí tanto en partidas online como en partidas maestros partidas online el negro gana el 48% de las partidas un 12% de tablas y el blanco gana el 39% es decir la mayoría de las partidas las gana el negro esto es algo muy bueno desde el punto de vista teórico siendo negras y las blancas teniendo el primer turno de juego y en partidas de maestros se da poco porque los maestros no caen en esta trampa se ha dado 12 veces y las negras han ganado 33% de las partidas y no han perdido nunca el otro 67% tablas digamos que han ganado 3 y 9 tablas si mis matemáticas no fallan probablemente fallen me lo dejan en los comentarios entonces caballo de 5 tampoco es una jugada de que preocuparnos entonces haciendo un pequeño resumen tenemos 3 amenazas que parece que las blancas no pueden frenar son caballo g4 d5 o dama b6 parece que pueden defender 2 de las 3 amenazas y como vemos si se equivocan y son sumamente precisas eso nos va a dejar una gran cantidad de recursos tácticos que podemos aprovecharlos y son errores muy comunes como es nuestra sección esta es una apertura ideal para nuestra sección de castigar los errores más comunes sin embargo como les avisé de antemano en el video de hoy vamos a tener un bonus vamos a ver como pueden jugar las blancas para frenar estas 3 amenazas bueno porque si no el dragón acelerado sería demasiado potente entonces Andrés que puede hacer el blanco para no caer en ninguna de estas trampas de apertura o en ninguna de estas posiciones incómodas bueno tiene que jugar el dragón acelerado de esta forma hacemos la siciliana abierta y cuando el negro plantea g6 hacemos caballo c3 eso está bien arfil e3 defendiendo el caballo y este es un momento clave como les dije desde el principio del video f3 es una imprecisión aquí primero hay que concentrarse en las dos amenazas que no tenemos defendidas porque esta casilla está defendida y no es una amenaza hasta que el negro no mueva el peón de d7 entonces primero hacemos arfil c4 defendiendo la amenaza de d5 y cuando el enroca le va a hacer esas 7 primeras jugadas todavía no defendemos esta casilla que no está amenazada sino que defendemos el peón de b2 no está amenazado pero ya sabemos que nos va a hacer dama b6 o sea al hacer arfil b6 neutralizamos al hacer perdón arfil b3 el arfil en b3 neutraliza la amenaza de d5 porque nos ganamos un peón porque tenemos más piezas defendiendo esa casilla neutraliza la amenaza de dama b6 porque ahora no tiene dama por b2 y si podemos hacer caballo f5 y entonces la dama tiene que irse a otro lugar y hacemos caballo por g7 y quedamos muy bien entonces neutraliza la amenaza dama b6 neutraliza la amenaza de d5 y todavía el negro no tiene la amenaza de caballo g4 esa es la manera correcta de jugar de las blancas normalmente las negras aquí ahora hacen d6 amenazando caballo g4 y nos da tiempo de hacer f3 y ahora contra dama b6 otra vez tendríamos caballo f5 dama b6 solo es buena si el peón de b2 queda atacado pero en esta posición el negro tiene una forma bastante interesante de jugar que es arfil d7 y si el blanco hace dama d2 que es la jugada más común aquí a todos los niveles tratando de plantear el ataque yugoslao las negras pueden aprovechar que las blancas ya quitaron el arfil de esta diagonal para hacer un rápido b5 ahora intercambian los caballos y hacen b5 con la idea de que si el blanco en roca largo hacer a5 ¿si? entonces esta posición es sumamente complicada y la vamos a cubrir en la segunda entrega de esta serie sobre el dragón acelerado espero que les haya gustado el video si les ha gustado por favor suscríbanse al canal den like y nos vemos en una próxima entrega y nos vemos y nos vemos y nos vemos